La UNESCO incorporó en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad al paisaje cultural cafetero colombiano, posicionando al país como uno de los principales productores de café, destacando sus senderos y montañas cafeteras. Ante esto se aprobó un proyecto de ley que enaltece el paisaje cultural cafetero. Buscar que esa protección al paisaje cultural cafetero se vea mejorada a través de unas herramientas desde las asambleas, los consejos y obviamente el gobierno nacional. Para que en cada uno de esos municipios, de los 51 municipios de los cuatro departamentos que hoy hacen parte del paisaje cultural cafetero, tengan la obligación de meter en sus planes de desarrollo básicamente unas líneas en términos de inversión o de cuidado para sostener todo ese activo que se tiene en esa región cafetera. El proyecto plantea que gracias a la variedad de pisos térmicos que se pueden hallar en las cordilleras cafeteras, se han desarrollado zonas de producción de café tipo exportación, de consumo y apetencia en muchos países alrededor del mundo, lo que afianza lazos de laboriosidad y productividad. Y en otro artículo lo que logramos, que fue una petición que hicieron varios partidos, es que después de un año de aprobación de esta ley, pues podamos involucrar otros municipios de otros departamentos a este proceso para que podamos de alguna manera crecer mucho más y generar un impacto mucho mayor en diferentes regiones del país. Así las cosas, se busca preservar la actividad cafetera en la región y mejorar la accesibilidad de los diversos espacios geográficos, situación que repercute de manera directa en promover una oferta articulada de servicios turísticos y rutas de café, atrayendo de esta manera a colombianos y extranjeros. ¡Gracias!